Música Amigos, hoy estamos en Empalme Sonora, en offshore group de Maquilaste Takawi. Estamos en compañía del licenciado Armando Likiroga, el es director general. Y pues lo invitamos para platicar, o más bien nos invitó para platicar acerca de un evento que nos llamó muchísimo la atención en días anteriores. Nos invitaron ahora sí que a la celebración y reconocimiento de la antigüedad de sus empleados. Y resultó ser un evento de lo más emotivo y de ahí surgí. Pues ahora sí que mi inquietud es saber cuándo una empresa de esta magnitud, pues estamos hablando de más de 30 años y más de 12 mil empleados en su nómina, llega a tener esta conciencia y esta aportación de un sentido altamente humano. Sí, definitivamente. Esta empresa se fundó hace ya casi 30 años. Como bien dijiste, generamos en conjunto con nuestros clientes poco más de 12 mil empleos en la región de Guaymas y Empal. Nuestra empresa tiene una alta prioridad en el enfoque al cuidar a lo que es el recurso humano, o sea, los empleados. Y desde hace muchos años tenemos muchas iniciativas, proyectos de atención a los empleados en diferentes campos. Uno de ellos es este evento al que nos hiciste el favor de venir a cubrir, que se llama el evento de reconocimientos a la antigüedad, donde hacemos una pausa en el que se ha que hacer diario de la empresa para hacer un evento con el empleado, con su familia, para darles un reconocimiento, pero principalmente darles un agradecimiento por lo que es su labor aquí en la empresa, por el excelente trabajo que realizan. Es una manera de darle un espacio importante a ellos y agradecerles de viva voz de los accionistas, del presidente del grupo, agradecerles por su trabajo y darles un reconocimiento. Definitivamente todo esto, platicábamos anteriormente, que era el resultado de lo que antes, hace unos años atrás, estaba muy de moda, lo que es la visión, la visión, los valores. ¿Cómo es que estos valores aplican en offshore group de Macri Leste Takahui? Sí, definitivamente la teoría administrativa siempre marca que una empresa debe tener su misión, su visión y los valores o los principios por los cuales se rige. En nuestro caso no es la excepción, tenemos una misión, que es la razón de ser de la empresa, una visión, es decir, hacia dónde queremos llegar. Y de ahí emanan, en nuestro caso, cinco principios, que son los que constantemente estamos reforzando con nuestros colaboradores para que rijan el qué hacer diario de la empresa, nuestro comportamiento. Esos cinco principios son excelencia en el servicio, trabajo en equipo, competitividad, honestidad y transparencia, y competitividad y mejora continua. Entonces todos esos valores, esos principios, de alguna manera nuestro objetivo es que bañen, que maticen, repito, el qué hacer diario, la labor diaria de todos los colaboradores de esta empresa. Entonces constantemente estamos, te repito, reforzándonos y una manera de reconocer eso es este evento que nos acabas tú de cubrir. Amigos, definitivamente este tipo de valores en la sociedad repercuten, en las familias repercuten y es importante para todos nuestros pequeños, medianos empresarios, pues retomar este tipo de principios, misión, visión de sus empresas para conservar ahora sí que mejores valores, tanto en su empresa como en nuestra sociedad y en nuestras familias. No nomás porque sí, Octor Group es patrocinador oficial de Son Cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!